La Farga-Russell en Andorra. Ya hemos visto lo bien que lo podemos pasar en Andorra. Mucha diversión y actividad frenética gracias a la multitud de actividades accesibles. Pero si queremos desconectar, tenemos una buena opción. La Farga-Russell, un centro de interpretación donde vamos a conocer cómo se forjaba el hierro. Una plaza reservada de aparcamiento o un ascensor que nos baja hasta la zona del centro de interpretación para poder pasar una velada y saber mucho más de lo que hoy es Andorra. En una antigua fragua y a través de medios audiovisuales y de un pequeño taller, vamos a conocer cómo se transformaba el mineral de hierro en bigotes que luego se comercializaban y aprovechando la fuerza del agua. Además de relajarnos, conoceremos mucho del pasado de Andorra que hizo posible el presente que hoy tiene este pequeño país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!